calificando lo mejor y lo peor del 2023 parte 5 este moisturizing de Clinique es súper bueno nada más no te vayas a equivocar del tipo de piel porque si no te va a dejar la piel súper grasosa esta crema es súper buena para sellar rutinas con retinol y la puedes encontrar por muy bajo costo además de que tiene protección solar no hay mejor crema para dormir que esta la verdad es que te deja la piel súper bonita y amanece cero hinchada esta es mi crema favorita para los ojos pero la verdad es que ya está muy cara y necesito cambiarla por algo de un precio pues mucho más razonable y más asequible para mi bolsillo por eso ahora estoy usando esta Revitalift que la verdad es casi casi lo mismo y además cuesta solo una fracción del precio de aquella el año pasado me regalaron millones de estas y la verdad es que solo la sigo usando por eso porque en realidad me saca las gañas y la odio así como tú yo también amo este ácido hialurónico porque es el más pagable de todo el mercado y además está muy bueno ¿tú qué opinas de estos productos? nos vemos en la parte 6